Tengo algo que enseñarte, si me gusta, vuelve a tu cama, nos vamos a regañar, no soy hoste. Gracias por ver el video. Oscar, despierta. Oscar, por favor, despierta. Despierta. ¿Quién eres? Los que mató somos muchos. Es lo que quieren. Por favor, ayúdame. Haz que pare el dolor. ¡No! ¡No! Tranquilo. 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 Tranquilo, tranquilo, adiós, adiós, tranquilo, tranquilo.